Reiterando que va a cumplir su compromiso de reunirse con todos los sectores políticos de la zona. El gobernador de Osono, Gustavo Salvo, sostuvo un encuentro con el senador Udi, Iván Moreira y el diputado Javier Hernández, a quienes solicitó apoyar los temas de la provincia, especialmente el de la agricultura, consiguiendo con ello la pronta visita a la ciudad de los integrantes de la Comisión de Agricultura del Senado, dijo la autoridad provincial. Vamos a impulsar junto con el senador, él es parte de la Comisión de Agricultura del Senado de la República, y vamos a tratar de impulsar una reunión en medida de lo que podamos y traernos a la Comisión del Senado que venga a funcionar un día o solo a reunirse con todo lo que es el área productiva. Eso ya es muy bueno, él encontró una muy buena acogida, hemos estado... Yo creo que en realidad los diputados, los senadores, independientemente del color político que sean, tienen que estar disponibles para trabajar en este periodo y lo vamos a hacer en igualdad de condiciones. Yo lo he dicho muchas veces, esta es una gobernación puertas abiertas, donde el diálogo impera. Podemos tener distintos puntos de vista, un pensamiento distinto, pero no le vamos a temer a eso. Con respecto a futuras nuevas desvinculaciones de funcionarios del sector público, el gobernador de Osorno, Gustavo Salvo, señaló que solamente hubo tres en la gobernación y que la idea es incorporar más gente al servicio público. Hemos tenido solamente tres cambios en la gobernación, estamos pronto a reinstalar todos los cargos directivos provinciales, ahí yo espero que se hagan el menor cambio posible, pero hay necesidad también de que mucha gente se incorpore al servicio público, a esta nueva administración, con nuevos bríos, con nuevos desafíos. Tenemos un programa, como ustedes lo saben, bastante ambicioso desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida de nuestra provincia y vamos a hacer los cambios que ahí sea necesario hacer, no más que eso. Gustavo Salvo enfatizó que su trabajo será de cara a la gente, con puertas abiertas y que no tiene nada que ocultar, por lo que su gestión la espera realizar de forma transparente en terreno y con la comunidad, concluyó.